Con la exhibición de más de 200 esculturas, fotografías, diapositivas y videos de los artistas suizos Peter Fisley y David Weiss, el Museo Jumex muestra la colaboración dinámica que ambos artistas tuvieron a lo largo de su carrera. Es la exhibición más amplia que nosotros hemos hecho acá. Como un equipo de dos, Fisley y Weiss tenían un diálogo constante y debate constante. La idea de este pensamiento dual ayudó a entender lo que son los opuestos populares. Por ejemplo, trabajo versus ocio, ficción versus realidad, kiss versus belleza, lo banal versus lo sublime. Peter Fisley, David Weiss, Cómo trabajar mejor, agrupa selecciones de cada una de las principales series de los artistas y presenta diálogos que abarcan la amplitud de su colaboración. La exposición, que coincide con el 70 aniversario de Relaciones Diplomáticas entre México y Suiza, permanecerá en el Museo Jumex de la Ciudad de México hasta el próximo 4 de septiembre. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.